Desde la Esperanza de Intibucá, la ciudad más fría de Honduras. Saluditos, hoy nos hemos venido hasta la hermosa ciudad de La Esperanza, en el departamento de Intibucá, en el occidente de Honduras. Laguna Vieja, este hermoso lago se encuentra en la entrada de la ciudad de La Esperanza. Si no visitas este hermoso lago, es como que no hayas venido a la ciudad de La Esperanza. La Gruta es como una pequeña capilla que se encuentra incrustada en un paredón y es un lugar muy visitado por todas las personas que visitan la ciudad y desde aquí hay una vista maravillosa para toda la ciudad de La Esperanza. Estas escalinatas las hacían los presos allá por el año de 1934. Esta es la hermosa vista para toda la ciudad. Los baños públicos. Una maravilla. Un lugar que sí vale la pena visitar al venir aquí lo que es La Esperanza. Un lugar lleno de mucha naturaleza, de mucha tranquilidad, de paz. Aquí pueden venir las personas lo que es a caminar, pasar un rato increíble. Y cuando sienta deseos de... pues ahí están los baños. Al aire libre, pues así como a lo natural. De todos los lugares que tiene la ciudad de La Esperanza, yo creo que este es uno de los más bellos, que sí vale la pena visitarlo. Aquí se ve como que andamos en la plena selva, pues. Pero estamos muy cerca de la ciudad de La Esperanza. Aquí en esta casa nació Augusto C. Cuello, el autor del himno nacional de Honduras. Aquí hemos llegado a lo que es el parque y la hermosa Catedral de La Esperanza. Fue construida en el año de 1790. La parroquia Nuestro Señor de Intibucá es la más grande de todo el departamento. Es una iglesia muy bonita, la verdad. El castillo policial de la ciudad de La Esperanza.